y esa partida tu madrina parece que te dieron con una lata de victorina rapeando tengo mi rango, ya que estamos en Bunny, enséñame donde están los mongos rapeando yo le gano al talento tuyo, oyeme yo no me huyo, donde están las mate mango, volteate en el fondo el culo tuyo dice 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 Ángel Má, abran, abran, abran 3, 2, 1, tiempo aquí en Bunny te han pegado tanta follada que no se acuerda a tu hermana, te digo porque no se acuerda a tu hermana te pusieron la memoria record porque ni la memoria recordaba la memoria recordaba, pero tu no me llegabas, yo me recordaba cuando te lo metí en la mata de guayaba te digo porque es que tu eres un telco, si tu eres un telco, en tu casa visita y tu hermana aparece en finca de puerco finca de puerco? el caso ya esta resuelto, mirame la pista como me gusta, no hable de mi hermana que la tuya es una hija puta la mía es una hija puta y la tuya se lo da a todos los viejueros de la ruta mejor yo no sé con puta me mamo el huevo y el viejo diablo sabe a fruta a fruta tu naciste siendo un hijo de puta otra vez te lo repito el papá tuyo hoy se llama Gambito Gambito pero no tires puya sin aleluya sin a la maldita tuya yo no ando en patrulla hijo de tu maldita madre sin a la tuya la mía esta parte bautismo y mi madre llegaste a tu periodista que esta estudiando periodismo tu no estudias y no lees a la mascota yo no leo a la mascota tranquilo ya tu sabes que eso se te nota te digo porque se te nota porque de que te pario su narga siempre ha parado rota que roca de que buen Sanky Panky hace la misma pelada que Daddy Yankee tu eres un fanatico del reggaeton boteame de espalda que te meto este huevon tranquilo si la patrulla oye que no es que que yo no hago bulla a mi no me haga aleluya me la hago del aire yankee dime me voy a hacer la tuya tranquilo pero dejame terminar bajo de boca sin final cara el puño de puñal ahora eres tu cara el frente de mi lado pero ves que tu mequillas te metiste a robar un hospital y el doctor te metió una jeringuina por el cocote en los pies te metió el cicote si me tengo una jeringuilla pero tu no brilla esa jeringuilla a tu mamá yo se la clavo en la semilla ojo por tu mamá la defundaron si tu sabes tanto Juan y Huelto lo fundaron repóndeme esa tu no me canta el rango de tu lleno en tu cabeza que te responda esa que queda que soy de naturaleza que te responda esa cuando a tu mamá se lo metí yo y tambien neto sorpresa neto sorpresa tu nunca has comido cereza tu lo quieres un loco y a lo loco como tu no lo provoco vale yo lo provoco tranquilo que yo no soy loco en esto yo te choco y no me equivoco no te me pegue gallo con rocorroco pero es evidente pero tu familia ha gastado una fortuna en tu diente y no lo han podido arreglar y en esta batalla gambito te va a ganar pero tranquilo que memoria no se detiene la tuya no gasta porque ni un peso tiene tranquilo que el te detiene en la escuela no te aceptan porque de chiquito te falta vigiene pero mira te digo que ahí te firmaron por un bicochito y un plato de complejo donde estan tus cadenas no esas que son de calamera y no son buenas pero tranquilo jamaiquino bajo a boca que en los montes abre el camino si que tienes tu destino y a ti te firmaron por un picafuello chino pero yo te arrojo y con que combinan esos malditos tenis rojos aprenda a combinarse y tu quieres aprenda a bañarse tu quieres que lo combine los tenis rojos tranquilo que rapeando no me mojo naciste en un día de antojo eso combina cuando yo agarre y te aboye ese ojo ah ese ojo si tu por el culo tiene el síndrome de rojo porque todo el mundo te lo pone colorado yo soy el hall el que ahora te ha ganado el que ahora me ha ganado y ese dueño donde fue que tu te lo has soñado tu estas fuera del sistema canal de tele sistema te lo soñaste fue en mi yema pero esto es evidente por lo menos yo no salgo como tu a la calle sin cepillar los dientes lo tienes amarillo ya parece que tu naciste un día que pinto un grillo entonces un día que pinto un grillo wow que bacano que bonito que sencillo de los tiempos de Trujillo por tu cabeza pasé un ratillo mira tranquilo que no te vas a hacer lo ah yo hago sencillo 3 2 1 mira Gambito me arroja cada vez que me le pones la mano quieren coger fama con mi gorra miren esto hablei en aquí se hable para yo te descalifique me descalificate porque llegate y vergüenza pasate me hablaste de cepillate cocote de aguacate bajo a mierda fue que no te limpiate wow hay que decirlo al que te viste a ti hay que despedilo no sabe vestir gente y mas tu que tiene amarillo en los dientes ay que inteligente ay que bacano ay que inteligente tu pasaste de un puente fui yo a una caravana y te metí en la gente con presidente pero mira que te subo la pretina te miro por la nariz y se te ve la gelatina que tu tienes en el cabello cuando tu naciste murieron 4 camaradas y tranquilo que tu desafinas este es su mulla y nadie dice en el de esquina yo tengo la doctrina el unico que se rie este hijo es su madrina pero mira que es un huele cemento los doctores que te metieron eso ahí te estan corteando los medicamentos tu eres un huele cemento y tu muerte a manito ahora yo la presiento ay ya la presiento tranquilo que tu dañaste el momento tu no estas en el pavimento y tu bajo la boca hablaste y ya daño el momento pero yo soy el mejor hagan una bulla el que cree que a este yo le gane soy el mejor y te lo digo yo y esta batalla usted la acaba de perder oiganme compadre compadre nadie hizo bulla tu me entiendes loco rapa tu padre rapa tu familia el culo aqui y la boca casi mente en la vertiglia pero mira mejor no digan yo no rapo tanto de tu familia me conformo con tu mamá ni la del culazo la que en lo colmado los tigres le meten su botellazo la que le meten su botellazo tranquilo los punk que para un mariconazo tu eres un lugar de masia con mi no solamente saco de mi mamá con tu mamá pero mira te lo estoy admitiendo señores miren hagan una bulla si me ven perdiendo porque se sabe la batalla eso no va a suceder hermano tu un canalla yo soy un canalla ronteaste conmigo y te pasaste de la raya tu llegaste a la batalla lo que pasa que tu pensabas como que yo era una mantarraya no tu no eres una mantarraya tu eres un pescadito que lo he hecho con la talla me lo como hasta frito ah no eso sabe mal tu eres un bicho soy un pescadito que te detalla tranquilo que yo estoy fuera de la raya rapeando tu eres un canalla yo soy el pescadito que te pica el huevo y te lo detalla que te pica el huevo hablamos luego te digo porque hablamos luego el que acaba de darme la batalla me mata el huevo mire cara y culo de bufanda usted que cuando rapeamos a mi siempre se me manda si a mi siempre se me manda el culo se te agranda la nariz como orlanda pero mira te voy a hablar pelate poco que te quedan 4 pelas se te ve muy para atrás la pelas yo soy el mejor te voy a ganar pero tranquilo tacaño saldaño todo lo que parece en el pueblo yo juro año en el toto era un tacaño y tu no te queda nada te recortas cada 4 años cada 4 años esa palabra que tu dijiste se nota que es un engaño te digo porque se nota que es un engaño ya entonces se acabo el papel si te metes al baño se acabo el papel si me meto al baño tranquilo nos vemos el otro año estamos en receso tiempo 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 ya ya G a ¡Suscríbete al canal!